Pero espérate, yo a ti tampoco te llamo, ¿eh? Yo vine primero, yo voy a bailar con ella, ella me llamó a mí. Pero ¿qué contigo? Oye, papá, muévasse de ahí, que ella va a bailar conmigo ahora. Usted vino de Lambón atrás de mí, seguramente. Muévase. Sí, a lo que tú quieras, a lo que tú quieras. ¿Dónde vas a mover? Ahí, coño, sacaron botella. Corre, corre, mi niña, menor. Corre tú, mami, que te necesita vela. ¿Vas a ver, mi corazón? Ay, muchas gracias. Bienvenida, mi niña. Muy linda su casa, Dios se la bendiga. Muchas gracias, mi amor. Gracias. Mi niña, aquella vez no tuvimos la oportunidad de presentarnos por... ¿Tú sabes la situación aquella? Ay, sí, es verdad, con aquel problema. Yo soy Asli Lupita, pero todo me dice Lupita. Ok, mi nombre es Antonia, alias La May. Un placer nuevamente. Nuevamente. Ahora sí. ¡Dios santo! Mami, búrgueme el balcón. ¿Para qué? ¡Echale a la cucaracha! ¿Dónde está? ¡Enfrente tuyo! ¿Dónde? ¿Dónde están? Oye, ella, ella misma se está preguntando que dónde está. Pero yo no la estoy viendo. Yo tampoco la estoy viendo. ¿Qué hace esta cucaracha en mi casa? ¡Hola, Menol! ¡Hola, cucaracha! ¡Dios mío! En la calle está ella, en el colmado está ella, aquí está ella, en todo está ella. Menol, en misa. Menol, ¿ofrécele algo a la visita? Sí, claro. Mi amor, ¿quieres irte? Menol, mami, pero tú me dijiste que le ofrezca algo. Ay, tú y tus chistes. Ve, ¿qué le hago, Lupita? Maldita sagarra pastrosa. Ay, Dios mío, esa Menol sí es humorista, Dios. Mira, mira. ¡Ay! Pero ¿y esta tipa? ¡Párenme la música! ¿Y esto? Ay, discúlpenme. Es que cuando me cae una gotica de agua me ponga así como dramática, como modelo. Ok. ¡Ay! ¡Bulla de pleito! ¡Bulla de pleito! ¿Quién se está matando? Pero ¿y qué está pasando? Usted no tiene que estar cortando a mí ninguna luz, joñazo, maldito ladrone. Mi amor, pero que el sistema dice que tú debes nueve meses de luz. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estos ladronazos que me quieren cortar la luz. Oh, ¿está todo? Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que tengo que cortar? No, 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 no. ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias!